Alcanzaron máximo histórico en el mes de marzo. Declaraciones de la ex embajadora de los Estados Unidos en México reviven acusaciones en contra de Felipe Calderón por nexos con el narcotráfico. México se queda sin partido de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula para este 2020. Son las 9 de la noche, es hora de estar bien informados. Lunes 4 de mayo e iniciamos la semana con muchas noticias. Se amplía el sistema sanitario en México. El caso García Luna pone de nuevo a Felipe Calderón en la lupa. ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia? Víctor Ronquillo estará con nosotros para hablar de ellas. No se vaya, más adelante nos enlazamos con mi compañera Feli Carnaya. Pero antes, saludo a Magali, a Mónica, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Y Antonio Vargas, él ya está listo con un avance de la información deportiva. Toño, ¿cómo estás? Buen lunes. Buen lunes, mi estimado Becerra. Buen lunes también para ti, que nos ves a través de Capital 21. Hoy la NFL al menos ha estado de luto y ha estado triste. Al menos triste porque, bueno, ya lo vimos en el avance. No vamos a tener campaña de NFL al menos en este año, pero también de luto por la muerte. Y a eso le pido la instantánea de mi amigo, Charlie. Mi amigo Charlie, mi amigo Charlie. Claro, ¿cómo estás, Charlie? Bueno, Don Shula, gran entrenador, el máximo poseedor de victorias dentro de la historia de la NFL. Con un total de 347, bicampeón además con el equipo de Miami Dolphins. Hoy, lamentablemente, a los 90 años pierde la vida. Un histórico cuatro veces nombrado el mejor entrenador del año. Más adelante estaremos hablando de la gran pérdida de un grande de la NFL. Pero ahora, ahora es momento de que arranque este espacio informativo. Esto es 21 Noticias. Como todos los días, a las 19 horas, México actualizó su cifra sobre casos de COVID-19. Hoy, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que son ya 24.905 casos confirmados, de los cuales 6.696 se encuentran activos. Y con respecto a las defunciones, los estados con mayor número de pacientes son la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California. Por su parte, Leyla Acosta Miranda, técnica de atención y orientación al derecho habiente en el IMSS, anunció que los familiares de pacientes con COVID pueden comunicarse al siguiente teléfono. Anótelo, es 800-623-2323. Esta es la opción 1 para conocer el estatus de su familiar. De igual forma, se puede solicitar la información a través del siguiente correo electrónico. Esto es a-t-n-e-r arroba-imps.gov.mx. Importante, muy importante tener este número y este correo electrónico para evitar la desinformación. En más temas de hoy, en su mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó la infraestructura y el personal médico suficiente para atender a pacientes de COVID-19 y descartó un colapso en el sistema sanitario. También adelantó que se van a ampliar los espacios. Ejemplo de ello es que a partir de hoy operan los hospitales de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina para la atención de civiles. Los detalles nos los tiene Erick Pinto. Adelante, Erick. A 42 días de haberse puesto en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Gobierno de México activó el Plan DN-III y el Plan Marina para reforzar la estrategia aplicada para enfrentar la epidemia de coronavirus. Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras, suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud. En lo que respecta a la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval informó que se cuenta con 117 instalaciones en toda la República Mexicana. 30 de ellas están ya en operación. En particular en la Ciudad de México reveló que se tiene capacidad hospitalaria de 1.574 camas, de las cuales 367 están ocupadas y hay disponibles 1.207. También la instrucción del señor presidente es que todas nuestras instalaciones sanitarias se conviertan para atención al COVID. Informó que sin descuidar los 32 estados de la República, el plan pondrá especial atención en las entidades con mayor incidencia. Es el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y Baja California. En lo que respecta al Plan Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán detalló la contribución que tendrá esta institución. Tenemos los centros de aislamiento voluntario, tenemos también aviones que se dedican al traslado de personal. Tenemos cinco aviones de ambulancias aéreas que tienen equipo de terapia intensiva y cápsulas para llevar en caso de que se requiera personal de COVID. Indicó que en la Ciudad de México se puso a disposición un hospital con capacidad para 140 personas y que se cuenta con tres centros de aislamiento voluntario para recibir a 1.252 personas en condición estable de COVID-19. Erick Pinto, 21 Noticias. El reforzar la atención en la Ciudad de México se debe a que por la naturaleza, la capital del país esta, es la de mayor concentración de personas y por lo tanto de dispersión del virus. Y la ayuda esta llega ya a los hospitales para poder ampliar su capacidad. Vamos a ver. La Ciudad de México sumará en las próximas horas 100 ventiladores para la atención de pacientes COVID-19. Esto ha unado al apoyo de la Secretaría de Marina y Defensa Nacional con la implementación del Plan DN-III para el Valle de México. Así lo destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó que al corte de este lunes se registra una ocupación hospitalaria del 60%. Actualmente hay 6.417 casos confirmados de COVID-19, 1.894 activos, hospitalizados 2.229, intubados 870, defunciones 472 y 7.865 kits COVID-19 entregados. Nosotros ya hemos involucrado más hospitales de la ciudad y el miércoles ya se incorporan nuevos hospitales a la ciudad, lo cual incrementaría en 100 el número de ventiladores destinados a COVID-19 de los hospitales de la ciudad y estamos esperando la llegada de varios ventiladores a la ciudad. En total serán 11 hospitales COVID-19 de la Secretaría de Salud Local, 5 operan actualmente y son el Hospital Belisario Domínguez, el Hospital Enrique Cabrera, el Hospital General de Tlahuac, el Pediátrico de Peralvillo y el Hospital General Ajusco Medio. Para el miércoles quedarán listos y en funcionamiento el Hospital General de Iztapalapa, el Hospital General de Joco, el Hospital General Balbuena y el Hospital General Rubén Leñero. Para el 10 y 11 de mayo se sumarán los nosocomios General de Milpa Alta y General de la Villa. Lo he dicho en otras ocasiones, en la ciudad, junto con la zona metropolitana, en las dos áreas hay cerca de 1.700 ventiladores. Mientras tanto, desde el martes se instalarán al exterior de los hospitales COVID-19, carpas de información donde funcionarios capitalinos otorgarán diariamente información de los pacientes COVID-19 a los familiares. Enrique Muñiz, 21 Noticias. El sistema de salud pública de nuestro país no encuentra colapsado, no está colapsado. Y es que antes de que se registrara en México el primer caso de contagio de COVID-19, se tenía muy clara la estrategia. No sería intentar detener la llegada del virus a México, lo cual resultaría imposible, sino evitar su propagación a través de medidas de distanciamiento social y de higiene, para evitar, llegado el momento, de mayor número de contagios para saturar la capacidad hospitalaria del país y contar con los medios para poder atender a los casos graves. Y es que, en México, aquí hemos tenido la oportunidad de aprender lo sucedido en otros países, como es el caso de Italia, en donde, en uno de sus peores momentos, a mediados de marzo, un mes y medio después de que se registrara su primer caso, todos los días cientos de pacientes afectados por el COVID-19 inundaron los hospitales y el colapso del sistema de salud en este país, pues ha sido uno de los principales problemas para hacer frente a una pandemia que ha causado miles de muertes en todo el mundo. Incluso, el primer caso en México fue el de un con nacional, que venía precisamente de Italia. Ahí, el rápido y exponencial crecimiento de contagios puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud del país europeo, que con una población de 60 millones de habitantes, sus 5.200 camas de cuidados intensivos se vieron muy rápidamente sobrepasadas, pues muchas de ellas ya estaban ocupadas por pacientes con problemas respiratorios y estos problemas aumentan en los meses de invierno. En Europa hace mucho frío. Y miren, las regiones más afectadas por el COVID-19, que son Lombardía y Véneto, no estaban preparados, contaban solo con 1.800 camas, sumando las de instituciones públicas y privadas. En Italia, por escasez de material médico, profesionales de salud comenzaron a contagiarse y Filippo Annelli, presidente de la Federación Nacional Italiana de Órdenes Médicas, dijo lo siguiente, dijo la situación de los médicos en Italia es realmente dramática. En España, ahí el virus se propagó a una velocidad vertiginosa y puso en jaque a su sistema de salud. Ejemplo este, de que cualquier sistema sanitario, por muy sólido que sea, puede colapsar cuando se multiplican exponencialmente las personas que necesitan atención médica u hospitalaria. En Madrid, la cantidad de pacientes con necesidad de atención urgente sobrepasó la capacidad de los hospitales y contagió a miles, pero miles de trabajadores de la salud. Y el eslabón más débil aquí, este fue la disponibilidad de camas en hospitales públicos y privados. A un mes y medio de que se registrara el primer contagio en España, los datos mostraban que 1.785 personas habían necesitado su ingreso en camas de terapia intensiva. Esto es un aumento del 367% en una semana. En ese momento, España contaba con una población de casi 47 millones de personas con 4.404 camas de terapia intensiva. Y aquí la estrategia fue aumentar la capacidad hospitalaria y la reorganización de profesionales de la salud. Estados Unidos, este es el país epicentro de la pandemia y la ciudad de Nueva York, con 8.6 millones de habitantes, es el epicentro de contagios en Norteamérica. Ahí, de acuerdo con un estudio del gobierno de la ciudad, uno de cada cuatro habitantes podría haberse contagiado. Y a tres meses del primer caso confirmado en los Estados Unidos, la isla de Manhattan requería de un nivel de capacidad hospitalario jamás concebido y que mostró su talón de Aquiles, la cobertura de salud y los servicios públicos sanitarios, contaba con 53.000 camas y se preveía una necesidad de 140.000. Por ello, la Gran Manzana se convirtió en un hospital al aire libre con un pabellón para atender pacientes en Central Park, un hospital improvisado en un sector de 2019. En México, aquí se cuenta con 7.100.000 camas en la ciudad de México, Sinaloa, Baja California y el Estado de México, son las cuatro entidades de más ocupación de este tipo de camas. Y es buena noticia el que contemos con amplitudes en la capacidad de camas hospitalarias. Indica un aplanamiento de la curva justo en el momento adecuado y esto resultado de las medidas de sana distancia. Además, el día de hoy el gobierno federal puso en marcha los planes DN-III y Marina con los que las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina sumarán 126 hospitales. Y así, en México se cuenta con 13.387 camas disponibles de un gran total de 19.609. Y en cuanto a las camas con ventilador, que son de terapia intensiva, el 25% están ocupadas, el 75% disponibles. Y es que México aprendió de experiencias vividas en otras naciones, aplicó medidas a tiempo y la participación ciudadana a atender los llamados de las autoridades son clave para enfrentar esta crisis de la mejor manera. Y es que la pandemia ha dejado también enseñanzas. Mire, en un video publicado en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que comenzó a redactar sobre las lecciones que nos ha dejado la pandemia por COVID-19 en el país y explicó que se trata de un documento en el que plasma las causas, los efectos de la crisis sanitaria, en las que ya se puede trazar ocho grandes temas. Vamos a verlos. Desde luego, una parte que fundamenta lo que considero está sucediendo y cómo debemos pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo y también cómo reforzar valores. Como todos los lunes, saludo con mucho gusto al periodista Víctor Ronquillo. Él nos va a compartir un análisis que nos invita a la reflexión sobre las causas y los efectos de la pandemia de COVID-19. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Adelante, Víctor, ¿me escuchas? Parece que tenemos un pequeño problema en la comunicación. Víctor, buenas noches. No me escucha Víctor Ronquillo. Vamos a intentar establecer comunicación más adelante con él. Mientras tanto, nos vamos a una pausa, que es en casa. Es breve. Regresamos. Azcafonsalco cierra tres mercados a partir de hoy. Al regresar, le vamos a decir cuáles son. ¡Somos el TCDMX! ¿Y seguro nos conoces por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Asegúrate de mantener una buena higiene de vías respiratorias. Cubre tu boca y nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel que deberás desechar de inmediato después de toser o estornudar. Los virus se propagan a través de las gotículas. Si mantienes una buena higiene respiratoria, estarás protegiendo a quienes te rodean de resfriados, gripes o COVID-19. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Si usted se encuentra en zonas donde se ha detectado el COVID-19 o las ha visitado en los últimos 14 días, le recomendamos lo siguiente. Siga las medidas de protección indicadas. Si tiene algún malestar, por mínimo que sea, como dolor de cabeza o rinorrea, permanezca en casa. Evite contacto con otras personas o visitar centros médicos. Si presenta fiebre, tos o tiene dificultad para respirar, busque asesoría médica de inmediato. Infórme lo antes posible si viajó recientemente o mantuvo contacto con viajeros. Ya estamos de regreso aquí en 21 Noticias con más información. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con muchísimas noticias que darle a conocer, muchísima información. Y teníamos en la, ahora sí que el enlace, ahora sí lo tenemos con Víctor Ronquillo, el periodista. Muchas reflexiones. Víctor, buenas noches que tratar el día de hoy. Pues lo que escribió, lo que redactó el presidente López Obrador. Víctor, pues se busca que la salud esté garantizada para todas las personas, que no sea un privilegio dentro de otros puntos muy importantes. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, ¿cómo estás, Juan? Pues me parece. Ahí estás, Víctor. ¿Me escuchas? Es un texto muy interesante, un texto. Escucho, Juan. ¿Tú me escuchas a mí, Juan? Te escucho bien. Adelante. ¿Juan, me escuchas? Sí. Parece que tenemos problemas. Aquí estoy. ¿Tú me escuchas bien? Bueno, pues es pertinente en estos momentos en que entramos en la peor etapa de la crisis sanitaria que vivimos, se multiplican los casos, lamentablemente también se multiplican las muertes, pero es tiempo en donde tenemos que reflexionar sobre lo que ocurrió en el pasado y sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Bueno, tenemos problemas con la banda ancha de internet, intentaremos más adelante comunicarnos de nuevo con Víctor Ronquillo para tratar estos importantes temas, lo que redactó el presidente López Obrador. Se busca acabar con aquel sistema que nada más buscaba enriquecernos y no generar bienestar, pero antes, antes nos enlazamos ya con mi compañera Feli Carnaya, a quien desde la sana distancia, saludo con mucho gusto. Feli, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan, muy buenas noches, gusto en saludarte y también a todos allá en el staff y en casa y sigamos con la información con lo que precisamente ocurrió hace unos momentos y es que esta noche la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó a los capitalinos que todavía estamos en la etapa de crecimiento de la epidemia de COVID-19 y señaló que en los últimos días el número de hospitalizados ha ido creciendo en un promedio de 150 personas diarias. Asimismo, indicó que con base en los modelos científicos se prevé que el número máximo de ventiladores que se requerirían en la zona metropolitana es alrededor de 1.800, siempre que sigamos las medidas de sana distancia. Pese a ello, dijo, el gobierno capitalino se prepara para los escenarios más complejos, de ahí la ampliación de unidades médicas y la activación del plan Marina y el plan DN3. Además, pidió que no bajemos la guardia. Escuchemos sus palabras. Hoy la salud es lo más importante y estamos dedicados a ello. La prevención sigue siendo nuestra fortaleza, por ello no nos relajemos, vamos bien, quédate en casa y si debes salir, siempre con sana distancia y recomendamos el uso de cubrebocas principalmente para el transporte público. Lávate las manos o usa gel desinfectante permanentemente. Y mire, tres mercados de la Alcaldía Escapotzalco cerraron ya sus puertas a partir de hoy como medida para evitar contagios de COVID-19. Se trata de los centros de abasto, Escapotzalco, Clavería y Pro Hogar. De acuerdo con la Alcaldía, pues las actividades en estos mercados se reanudarán el 12 de mayo, toda vez que el lunes 11 se realizará limpieza. De acuerdo con las autoridades de salud, se contempla que del 6 al 10 de mayo puede darse el punto máximo de contagios, por lo que el alcalde de la demarcación, Vidal Llerenas, señaló que los comerciantes buscan garantizar tanto su salud como la de sus clientes. Asimismo, durante el mismo periodo tampoco se instalarán los mercados sobre ruedas en toda la demarcación para que tome en cuenta esta información en casa y organice mucho mejor sus compras. Y debido a que se han registrado 14 muertos y 25 contagios de COVID-19 dentro de algunos mercados públicos de la ciudad, el gobierno local reforzó las medidas de sanitización y de sana distancia en las entradas de los 329 centros de abasto, aunque algunos se han aislado completamente. A detalle, le preciso que los contagios se registraron en 11 alcaldías, encabezadas por Iztacalco con 5 casos, le sigue Miguel Hidalgo con 4, Milpa Alta, Escapotzalco y Tlalpan con 3. Iztapalapa tiene 2 casos, mientras que Coajimalpa, Cuauhtémoc, Tláhuac, Gustavo Amadero y la Magdalena Contreras tienen 1 cada 1. Y bueno, esta es información por supuesto importante para que usted lo tome en cuenta al momento de ir a realizar las compras, que respete la sana distancia y cada una de las medidas que han proporcionado los mercados públicos de las 16 alcaldías. ¿Por qué? Porque esto es para cuidar de su salud, del que vaya solo una persona a realizar las compras, que no se tarde, que vaya exclusivamente a lo que tiene que comprar. También el uso de cubrebocas en algunos casos, el gel antibacterial al iniciar, al entrar a los mercados o incluso a los mercados sobre ruedas, pues es muy importante para que usted pueda garantizar su salud. También no exponer a la familia, no exponer a los comerciantes que ofrecen sus servicios. Y por supuesto que esto es sumamente importante porque estamos, ya lo decía la jefa de gobierno y también lo han reiterado las autoridades de salud en la etapa de mayores contagios. Se van a seguir registrando y es importante, por supuesto, que usted haga caso de cada una de las recomendaciones. Y bueno, me dicen, vamos a la siguiente información. Si nos vamos a, pues lo que ya le comentaba de precisamente lo que se tiene que hacer en los mercados, porque son zonas de gran afluencia, de mucha movilidad, donde se registran, pues muchísimas personas que trabajan y que van a comprar. Es muy importante que usted haga caso a todas las recomendaciones. La Ciudad de México cuenta con 89 espacios públicos señalizados como zonas de alto riesgo de contagio COVID-19. Siete son mercados, por lo que las autoridades de cada demarcación han emprendido trabajos de sanitización a fin de evitar el brote del virus. Antes de los cierres de mercados para sanitizar, los locatarios en coordinación con las autoridades sanitarias implementaron las medidas de sana distancia, uso de gel antibacterial y el uso de cubrebocas obligatorio, como se puede ver en las imágenes. Normal, ahora sí que han bajado un poquito, han minuido un poquito la venta, pero pues todos trabajando normal, ahora sí que con limpieza y como limpiando por fuera y por dentro y mantenerlo aún limpio para que la gente vaya tomando su gel o preventiva, lamentable. Ahora sí que nos llevan las hojas para que la gente viera cómo se tiene que lavar las manos con el gel o cualquier cosa, ahora sí que mantener más nada, más que nada, mantener limpio. En la Alcaldía Cuauhtémoc se mantienen cerrados 15 de los 39 mercados, con los que cuenta la demarcación. En Iztapalapa, el cierre de mercados sobre ruedas ha orillado a cerca de 57.000 locatarios a dejar sus ventas. Y es que durante las dos primeras semanas de mayo se prevé el pico más alto de contagios por COVID-19, por lo que locatarios y autoridades han acordado tomar medidas preventivas para evitar lamentaciones en el futuro. Enrique Muñiz, 21 Noticias. Pues ya se lo decíamos, es muy importante que usted tome en cuenta cada una de las recomendaciones al momento de realizar sus compras y precisamente para conocer a fondo cada una de las medidas que se aplican en las 16 alcaldías. Me da mucho gusto platicar vía telefónica con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez. Muy buenas noches, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, pues platicando de todo lo que hacen los alcaldes para garantizar la salud, la integridad de toda la población y en este caso de los mercados. Platíquenos qué es lo que se está haciendo allá en Cuauhtémoc, pues en esta tercera fase de COVID-19. Pues bueno, lo primero es la coordinación de tiempo completo con el gobierno de la ciudad. Todas las decisiones las estamos tomando de manera coordinada, prácticamente tenemos dos sesiones semanales de cabildo de la ciudad de manera virtual con la jefa de gobierno y ahí nos mantenemos en comunicación y en coordinación para ir tomando medidas. En la Cuauhtémoc tenemos 39 mercados públicos, 13 de los cuales son no esenciales y están cerrados desde el 23 de marzo que inició la jornada de sana distancia. En las últimas dos semanas se han integrado este cierre dos mercados más, el mercado Martínez de la Torre en la colonia Guerrero y el mercado San Camilito en el centro. Es decir, tenemos hoy 24 mercados públicos esenciales todos todavía trabajando y prestando servicios. Hay algunos, como bien señalaban en la nota previa, hay algunos en los que estamos dialogando con las mesas directivas, con los locatarios, porque estas dos semanas que vienen, esta en específico y la semana que viene está previsto el pico de contagios de esta pandemia del coronavirus y por supuesto que tomando todas las medidas de sanitizar los mercados hasta el uso de cubrebocas para quienes acuden a ellos, el permitir solo el ingreso de un integrante de la familia y bueno, todo el trabajo coordinado también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque pues al reducirse el número de lugares y de espacios donde podemos abastecernos, pues saben que también algunos amantes de lo ajeno no dejan de estar cercanos y vinculados a estos centros de abasto. Es lo importante que la gente lo haga de forma segura, tanto por precisamente estas cuestiones de inseguridad que lamentablemente se siguen presentando, pero que hoy lo más importante es cuidar la salud. Alcalde, ¿qué recomendaciones puntuales hay que hacerle a toda la ciudadanía allá en la Alcaldía Cuauhtémoc al momento de realizar sus compras? Y también si tienen estas plataformas que en muchos lados ya hemos visto para apoyar al comercio local y que la gente evite salir de casa. Así es, en primer lugar, por supuesto, si hay que, la primera recomendación es quedarse en casa. Si se tiene que salir, fundamentalmente para hacer la compra del abasto para casa, escoger a un solo integrante de la familia que pueda asistir. Importante recordar que ya no se entregan bolsas de plástico de un solo uso ni en los mercados ni en los super. Entonces, llevar la bolsa para poder regresar con el mandado, el abasto que se haya adquirido. Usar cubrebocas. Por supuesto, las medidas de sana distancia que en los mercados y en los centros de abasto se están tomando de manera permanente por parte de los locatarios y de las tiendas comerciales. Y yo te diría, en el caso específico de Cuauhtémoc, tenemos en la página de internet de la Alcaldía, alcaldiacuautémoc.mx, la vinculación con cerca de 700 establecimientos mercantiles esenciales de economía local, locales, comerciales, abarroteras, farmacias, para que los vecinos sepan cuáles tienen servicio a domicilio, cuáles, en qué horario están funcionando para recoger los alimentos y poderlos llevar a casa. Y por supuesto, otra vez, en el caso específico de la Cuauhtémoc, comentar la problemática que tenemos de población flotante. En la Cuauhtémoc tenemos 532 mil residentes que vivimos y dormimos en la alcaldía, pero tenemos en condiciones normales una población flotante de cerca de 2 millones y medio de personas. Y por eso, incluso en este momento, nuestro llamado no es solo a quienes viven y duermen en la Cuauhtémoc. Es un llamado para todos los habitantes de la ciudad y, en algunos casos, hasta de municipios conurbados del Estado de México. Si no tienen que venir a la alcaldía, les hacemos un llamado muy importante a por favor quedarse en casa. Hemos reforzado las medidas de verificación de establecimientos no esenciales que no han cerrado y que no han permitido que la gente trabaje desde casa, para que podamos en estas dos semanas bajar y aplanar la famosa curva de velocidad de contagio del coronavirus. Pues muy importante las recomendaciones, puntual el llamado. Le agradezco mucho esta comunicación al alcalde Néstor Núñez allá en la Cuauhtémoc. Le mando un abrazo. Igualmente. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues ahí lo tiene, lo que ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc, el llamado muy importante para que todos hagamos caso y evitar acercarnos si no tenemos ninguna actividad que realizar. Pero ahora nos vamos a conocer los detalles de lo que ocurre en la alcaldía Álvaro Obregón. Por ello, me da mucho gusto saludar a su alcaldesa Laida San Suárez. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Feli, muchas gracias aquí nuevamente por la invitación. Gracias a usted por atendernos y platicar también de lo que se hace en Álvaro Obregón, en los mercados y en los tianguis para cuidar a la gente. ¿Cuáles son las acciones y cuáles las recomendaciones, alcaldesa? Sí, mira, yo creo que este es ahora el tema central. Desde la semana pasada, nuestra jefa de gobierno lo manifestó, esta preocupación que se tiene, porque los tianguis que, mira, vienen desde la época prehispánica, se asombraban los españoles de qué ordenados eran. El trueque, la venta, pero se empezaron a deformar de alguna manera en su organización porque entraron liderazgos y entonces hay más gente de la que debe de haber. Cuando dijo que había que ordenar los tianguis, nosotros ya veníamos haciendo algún trabajo, hicimos un convenio con todos los liderazgos para que quedaran limpios y nos ayudan a hacer hasta tequios, en fin, los hemos involucrado. Pero ya ordenar un tianguis para que no haya este hacinamiento, pues era como decía Juan Sabines, era como querer tatuar el humo, difícil, pero no imposible e inmediatamente al día siguiente iniciamos con el tianguis, uno de los tianguis más concurridos que está en Santa Fe y que fue un éxito. La estrategia, yo les decía, hay que llegar, cuando ellos llegan a las cinco y media de la mañana, que empiezan a bajar sus cajas y junto con ellos, ya habíamos hablado con los liderazgos, que también han colaborado y todos están muy dispuestos, junto con ellos vamos determinando cuál es la distancia que debe de haber, vamos pintando en el suelo las cruces donde se puede parar la persona que va a comprar. Nos sugirió Claudia, con mucha imaginación, que pusiéramos una entrada y una salida que eso no se nos había ocurrido. Hay tianguis que tienen cuatro entradas y cuatro salidas, no solo hay una. Entonces, desde la entrada se está verificando la temperatura, si trae el tapabocas, unos diez policías nos ayudan muy amablemente también. Todo es en una forma donde ellos no se sientan agobiados, van a hacer sus compras y claro hay que tratarlos muy bien, lo merecen, y más en estos tiempos de angustias y de incertidumbres. La cola, los que no entran, los que uno ve que pueden guardar la sana distancia, y los demás van haciendo también la fila, guardando la distancia correcta, y no se desesperaron, fue una magnífica colaboración, y creo que también pues esto del tapabocas, que ya es obligación a la Ciudad de México, nosotros llevamos nuestros repuestos porque todavía la gente no lo asimira, pero no lo vas a regresar a su casa, insistiendo en lo que decía nuestro compañero, no lleven niños, no lleven al abuelito, es arriesgarlos. Son lugares muy delicados, y pues lo logramos, y ya llevamos ahorita 20 tianguis ordenados, son 124, pero esta semana ya empezamos con los mismos líderes y a formar los paquetes, ya aprendieron porque llegamos, se ponen listones amarillos por donde deben de pasar, todo este cuidado que se tiene, el pintado de las cruces es fundamental, y el estar además con un altavoz, todo el tiempo orientándolos y mandándoles mensajes, realmente ha funcionado muy bien, en alguno que íbamos, pues pudimos haber tenido problema, nuestra policía única, porque aquí no importa que sea de seguridad ciudadana, o si son de la alcaldía, todos cooperan, nos ayudaron porque ahí se vende, son chelerías, no estaban acostumbrados a que vendían cerveza, ni finalmente lo aceptaron, no hemos tenido problema en ninguno, y no hemos tenido ningún caso donde tengan temperatura fuera de la normal, sí tuvimos al principio que cerrar un tianguis, y esto también pues nos impulsó mucho en Tizapán, y no fue por los locatarios, sino fue porque dos personas que habían asistido, habían tenido el coronavirus, el COVID-19, y entonces pues la misma gente, pues pidió que ese tianguis ya no funcionara. Entonces estamos teniendo mucho... Eso es lo importante, alcaldesa, que la gente coopere, que los comerciantes también pongan de su parte con las autoridades, porque a final de cuentas, pues esto nos involucra a todos. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación, y por supuesto que seguimos al tanto de lo que hagan allá en Álvaro Obregón, estos micrófonos son suyos. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, que la pandemia es tarea de todos, muy buena es tu recomendación, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues ahí tiene los detalles, dos alcaldías, no son las únicas, seguimos informando, Juan, y la recomendación de siempre. Si no tiene a qué salir, quédese en casa, guarde sana distancia, y nosotros lo mantenemos informado. Ese es precisamente el llamado. Feli, quédese en casa. Muchísimas gracias, que tengas muy buena noche. Gracias, Juan, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Feli, y a usted lo veo en unos instantes. Quédese en casa, quédese con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Felipe Calderón niega de nuevo relación con el narcotráfico. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años. Vives con diabetes, VIH o cáncer. Padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. El guarache es un platillo típico, cuya forma simula a las andarias que utilizan los indígenas como calzado. Está hecho con masa de maíz y muchas veces está relleno de frijol. Es común que se sirvan con bistec o costilla o huevo estrellado y se acompañan con salsa y queso. Se tiene conocimiento de que la creadora de este platillo fue la señora Carmen Gómez Medina. Al experimentar con la masa de maíz y el frijol, elaboró una especie de tlacoyo más alargado, el cual rellenó con frijoles y al que, en la parte superior, hizo algunos agujeros, denominándolo guarache. El platillo comenzó a popularizarse entre la gente con ese mismo término. Actualmente, los guaraches son uno de los platillos típicos de la comida mexicana. Este lunes 4 de mayo a las 22 horas, IMSCINE, ProCINE y Capital 21, a través de El Cine que nos une, presentan El 3 de Copas. Un filme que narra las aventuras de Pedro y Damián, dos grandes amigos que emprenden el camino del alcohol, las mujeres y el vandalismo, tras haberse licenciado del ejército juarista. No te la pierdas. Solo por Capital 21. Salva vidas. Quédate en casa. La Organización Mundial de Sanidad Animal ha dado a conocer el primer caso confirmado de COVID-19 en un perro en Hong Kong, cuyo dueño también dio positivo a la infección. Ya estamos de regreso con más información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mire usted, este fin de semana, el caso de Genaro García Luna, acusado de vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos, puso, de nuevo, los reflectores sobre el expresidente Felipe Calderón. Aquí los hechos surgieron por declaraciones de quien fuera embajadora de la Casa Blanca en nuestro país. ¿Cuáles son estas declaraciones? Vea usted, Alberto Álvarez nos tiene el reporte completito. El expresidente Felipe Calderón sabía que durante su gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía nexos con el narcotráfico, según dijo Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. En una entrevista con el semanario Proceso, la ahora asesor principal de Albright Stonebridge Group, señaló que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información sobre la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, cuyo líder era Joaquín, el Chapo Guzmán. Como respuesta a lo declarado por Jacobson para el semanario, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, publicó en su cuenta de Twitter una carta que envió al director de proceso, en la cual señaló que es falso que se tuviera información de vínculos de García Luna con el narcotráfico. A través de la misma red social, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, matizó sus declaraciones y aseveró que como diplomática nunca tuvo conocimiento de información corroborada sobre vínculos del exsecretario de Seguridad con cárteles de la droga. Esta no es la primera vez que se sugiere que el expresidente sabía sobre los movimientos supuestamente ilegales de Genaro García Luna. En una carta escrita por el coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, revelada por un diario de circulación nacional, se indicó que García Luna designó encargos de la Policía Federal a personal de su confianza, con los cuales habría trabajado en la Agencia Federal de Investigación, y quienes cometieron desde venta de plazas, secuestros e incluso homicidios. Durante la gestión de García Luna, Gerardo Fernández Noroña, entonces diputado federal por el Partido del Trabajo, increpó al secretario y lo acusó de ser cómplice de la delincuencia organizada. Está acusado, de hecho, en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Tiene las manos llenas de sangre, de niños, de familias, de hombres, de mujeres inocentes, que no tenían nada que ver con el crimen organizado, porque ustedes han sembrado el terror, han ensangrentado el territorio nacional. El 10 de diciembre de 2019, García Luna fue arrestado en la localidad de Crapevine, en Texas, y desde entonces se encuentra preso en Estados Unidos. Entre los cargos en su contra están haber recibido sobornos multimillonarios por parte del cártel de Sinaloa, haber conspirado para traficar cocaína hacia los Estados Unidos y haber mentido a autoridades norteamericanas en su solicitud de ciudadanía estadounidense. Con estas declaraciones, el expresidente Felipe Calderón está de nuevo en la lupa, ya se lo decía. Y ante esto surge, entre otras, la siguiente pregunta. ¿Sabía? ¿No sabía? Si no sabía, ¿qué nivel de aislamiento, de ceguera, de sordera tendría para que el encargado de la seguridad del país, presuntamente, colaborara con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo sin que se enterara? Y pues si sabía, no actuar conforme a derecho lo haría cómplice o al menos encubridor. Ya veremos, ya veremos a dónde llevan las investigaciones que se espera. También saquen a la luz nombres de norteamericanos, porque a veces parece que nada más cruzando la frontera, las drogas se distribuyen solitas y no es así. Y por supuesto, también se espera que en caso de resultar culpable García Luna, se investigue a sus cómplices de este y del otro lado de la frontera. Y con esto nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, quédese en casa, quédese con nosotros, es breve. Regresamos. Más adelante, recordamos a Carlos Monsiváis, a 82 años de su natalicia. Historia viva de México, una trayectoria ejemplar. El patrimonio arqueológico por determinación de ley es patrimonio de la nación. El INA en voz de Pedro Sánchez. Lunes y jueves a las 14 horas por Capital 21. Salva vidas, quédate en casa. Quédate en casa. En Capital 21 nos cuidamos todos. Por ello, nuestra programación se adapta para los más pequeños. Por las mañanas encontrarás contenidos educativos y lúdicos para que niñas y niños se diviertan y adquieran nuevos conocimientos. En casa, seguimos aprendiendo. Capital 21. Risas, diversión, reflexión y mucho amor para quedarse en casa ofrece La Cabarentena, una serie irreverente y crítica que reúne a los y las mejores exponentes de cabaret en México. No se la pierdan todos los días a las 22 horas, solo aquí, en Capital 21. Salva vidas. Quédate en casa. El Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria y acordó las siguientes medidas. Comunicamos las siete nuevas medidas de seguridad sanitaria producto del Consejo de Salubridad General. Uno. Suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de actividades no esenciales en todos los sectores con el objetivo de disminuir la carga de enfermedad. Dos. En los sectores esenciales, de forma obligatoria, no se harán reuniones de más de 50 personas y se aplicarán medidas higiénicas estrictas. Lavado de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia. Tres. Exhortamos a la población a cumplir con el resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, es decir, limitación voluntaria de movilidad sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. Cuatro. El resguardo domiciliario será estricto a personas mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, con embarazo o puerperio inmediato. Personal esencial de interés público podrá presentarse a laborar de forma voluntaria. Cinco. Al terminar la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social programarán el regreso escalonado y regionalizado de labores económicas y sociales. Seis. Hasta nuevo aviso se postergan censos y encuestas en territorio nacional que involucran movilización de personas e interacción física cara a cara. Siete. Todas las medidas anteriores se deberán de aplicar con estricto apego a los derechos humanos. Gobierno de México. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Capital 21. Hoy, 4 de mayo, Carlos Monsiváis, el legendario cronista de la ciudad, cumpliría 82 años. Y aquí, el día de hoy, le presentamos un homenaje a la vida, a la trayectoria del genio que dejó en letras los grandes, pero grandísimos contrastes que vive el pueblo. Vamos a ver. Dicen que conoció cada rincón de la gran ciudad de México, de Garibaldi a la Lagunilla, de la Basílica al Chopo, de la Zona Rosa a Chapultepec, de la Roma a Insurgentes, al Estadio Azteca y Xochimilco, de su casa, cerca del Metro Portales y al California Dancing Club, a Iztapalapa y el Centro Histórico. Hay quienes aseguran que era capaz de recordar todos los días de su vida desde que tenía cuatro años y que conocía la Biblia de memoria, que sacrificaba las tres comidas del día para poder asistir al cine, que todos los días leía 17 periódicos con gran rapidez, que antes de mediodía ya había telefoneado a todos sus amigos haciéndolos reír con su ironía y sarcasmo. Afirman las malas lenguas que se le había visto en lugares diferentes de la Ciudad de México al mismo tiempo, ya que tenía el don de la ubicuidad. Todo esto nadie lo sabe de cierto, pero se supone. Lo que sí sabemos de Carlos Monsiváis es que fue un excelente escritor, periodista y cronista capaz de realizar de forma aguda y desenfadada una crítica del México contemporáneo y de abordar, con ironía y sarcasmo, tanto los temas de la alta cultura como los de cultura popular. Gran coleccionista de baratijas, discos, películas y a lo que más amor le tenía era a sus libros. Luchaba en favor de los jóvenes, de las mujeres, de los ecologistas y apoyaba al movimiento lésbico-gay. Amante de los gatos. Escritor del pueblo que puso a la realidad mexicana frente al espejo de la verdad para mostrar tanto sus caras más hermosas como sus heridas más dolorosas. Voz crítica que le hace falta al país. Pensador enigmático que dejó un espacio vacío en cada calle de la capital. Carlos Monsiváis, su trabajo sobre las muchas realidades de México, son uno de los grandes tesoros culturales de nuestro país. Y otro gran personaje de la cultura popular mexicana es el monero Trino Camacho. Y a él le agradecemos el siguiente video en el que otro personaje indiscutible de nuestro país, el doctor Chunga, nos comparte una excelente opción para cuidar de nuestra salud con sana distancia. Vamos a verla. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el doctor Chunga, transmitiendo desde su casa a la casa de todas y todos ustedes. Oigan, los especialistas nos han dicho que no hay que tocarnos la cara. Pero a veces te dan muchas ganas. No, entonces ¿qué hay que hacer? Ah, pues hemos creado un invento, una propuesta científica que se llama el sistema mimetizador de la tocada de la cara. O mejor conocido por su diseño como el... el bisvirus. No, ¿qué les parece si mi compadre Trino nos muestra cómo es el funcionamiento de este invento? Miren ustedes, necesitamos dos rollitos de cartón de papel de baño, un plástico de caja de galletas o mica, una diadema, unos zulitos de espuma cortados como patilla que les vamos a poner alcohol. Y aquí está su servidor al más puro estilo de Elvis Presley, rompiendo cabrilla. Muchas gracias mi querido Trino, efectivamente ya tengo aquí colocado ni más ni menos que el fabuloso Elvis Virus. Es cuestión de acá de un poquito de actitud, ya sabes, ¿no? Ya tienes copete, tienes patilla, esta patilla de espuma le puedes poner un poquito de alcohol, ¿no? Veis aquí, le quitas este papelito autoadherible, te pegas la patilla, al presionarla pues te queda alcoholito, te puedes frotar las manos, ¡está buenísimo! Y entonces cuando tienes ganas de tocarte la cara, no hay problema, bajas la fabulosa visera y queda protegida tu cara, ya no te la tocas, eso es buenísimo. Y además en estos huecos que quedan aquí, pues sirve porque puedes, pues yo no sé, guardar un guantecito por un lado, otro guante por otro lado, ven ustedes. Y entonces estás perfectamente protegido, ya sabes, este es el rock de la casa, ya sabes, el 47 dijo al 23, no, miren, sea lo que sea, mejor quédate en casa. Muy buenas noches, arrancamos la información deportiva, bueno, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se puso en contacto con gente del gobierno de los Estados Unidos, con gente del Departamento de Sanidad y determinaron que para la campaña del 2020 no se va a poder tener partidos al extranjero dentro de lo que es una amplia y gran ganancia económica que tiene la NFL. Tenía previsto cinco partidos fuera de los Estados Unidos, cuatro de ellos en Inglaterra, dos en Wembley, donde iba a ser el local, el equipo de los jaguares de Jacksonville, el otro iba a ser en el recién y nuevo estadio, y qué guapo estadio, del Tottenham Hotspur, el otro iba a ser en la casa, la cancha del Estadio Azteca, con los cardenales de Arizona, aún por rival, por definir ante esta situación, dicen, todos los partidos de la campaña 2020 los vamos a realizar en nuestra casa. No se sabe exactamente cuál será el calendario, puesto que en esta semana se va a arrojar el de las 17 semanas, pero es un hecho que México tenía contrato al menos hasta el 2021, con esto se tendrá que alargar un año más, ya se había dado por un problema del césped, que no se realizó un partido en la cancha del Estadio Azteca, y ahora será por el tema del COVID, en donde también destaca, bueno, que México se pierde de un gran veterano, y va a ser la participación de Larry Fitzgerald, un promesa, gran promesa del Salón de la Fama de la NFL, este gran receptor abierto, líder en recepción desde 2005, 2016, bueno, no estará para este año la NFL en México, pero ahora es momento de repasar cuáles son los principales, las principales portadas de los diarios deportivos. Lunes 4 de mayo y desde el pasado fin de semana la tendencia deportiva en el país fue que el autódromo de los hermanos Rodríguez dejará a un lado la talacha de cambios de llantas y motores y ahora será habilitado como un hospital, y así lo explicó el director general del INSS, Zoe Robledo. Donde está el público que asiste a las carreras y esto, es donde se han instalado ocho módulos para hospitalización, cada uno de estos módulos tiene 24 camas y ahí es donde va a estar el personal atendiendo. Después pase a revisar las portadas de los diarios deportivos en nuestro país, cancha. ¿Quién es Nico Sosa? Al menos ahora con la E-Liga MX, muchos ya lo conocen y en pie de nota colocan al gran gamer como él es el E-Jefe, ya que el Club León marcha como invicto y líder del torneo con 19 puntos después de 7 jornadas. Además, Sosa es el líder de goleo virtual con 27. Más interesante se me hace la nota sobre el beisbolista Marlo Valdés, que contó la experiencia de haber sido compañero de Michael Jordan cuando decidió ser pelotero con Chicago White Sox. Récord en su principal portada, las curvas del Foro Sol en la gran fiesta que ha sido el Gran Premio de México, hablan sobre el circuito de la Hermandad por el apoyo que se dará a personas infectadas por COVID-19 y establece que podría iniciar operaciones el próximo 13 de mayo. Esto, el vicio de los deportistas, en su portada exhiben al gran periodista y escritor, pero sobre todo aficionado a los rayos del Necaxa, Juan Di Lloro. En entrevista toca varios temas y en uno de tantos explicó que el fútbol tiene una importancia social superior a la de la cerveza, pero es apenas un poco más importante que ella y no es casual que se hagan compañía. Universal Deportes, ¿Adiós a Tokio? Colocan a varios reconocidos atletas mexicanos que podrían peligrar ante la pausa provocada por la pandemia, como los clavadistas Yael Castillo y Paola Espinosa, y fuera del agua a la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa en el taekwondo o en el triatlón a Crisanto Grajales y a la primer mexicana en subirse a un pódium en un campeonato mundial de gimnasia. Alexa Moreno, la más joven que llegaría con 26 años de edad. Los demás, si califican, lo harían con un promedio de 33 años de edad. Viene cargado el dedo y es momento de averiguar qué pasa en las redes sociales. Estoy surfeando en la red El Pajarillo Azul. Momento de que chifle anda, pajarillo chifla. ¿Qué es lo que trae información? Bien, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, los equipos que han llegado a la final de la Copa del Rey, le han pedido paro a la Real Federación Española y que el partido se juegue con público, que no sea puerta cerrada. La Real Federación Española les ha dicho, hostia, pues que sí, vamos, que se juegue a puerta abierta, adelante. Solo que hay que esperar, hay que esperar a que, bueno, también el Departamento de Sanidad allá en España diga cuál será la fecha. Pero recordar que ya por junio ya estarían regresando los partidos de la Liga Española. Y bueno, el tuitazo y el que más tendencia fue el día de hoy, lo que generó la NFL en México, el head coach, el legendario Miami Dolphins, Don Shula, que muere a los 90 años de edad y que además poseedor, el único entrenador en jefe que mantuvo el récord de 1972 con 17 partidos ganados y que al final se llevaron el trofeo Vince Lombardi. Además, un entrenador muy disciplinado y hoy se estrena la serie de Julio César Chávez. Se estrena en las pantallas de ESPN y bueno, sean las 10 de la noche, de lunes a viernes, lo que será la historia de Julio César Chávez, cómo le tocó, por supuesto, lidiar con la droga y sobre todo, cómo empezó a eliminar a rivales por doquier hasta volverse una leyenda del pugilismo en nuestro país. Y ahora también pasamos a revisar lo que, pues, también hablábamos hace un momento. La NFL, debido a esta situación actual, informó que los juegos programados en Londres y México serán pospuestos para el 2021 como medida de precaución ante esta contingencia. Y bueno, también repasando en otro tema, ahora pasamos a ver el regreso a las canchas, el regreso a los entrenamientos del Club Porto, donde juega el mexicano Jesús Manuel Corona, el Tecatito, en donde hay también Agustín Marchesin, exjugador de la América, un equipo que además tiene muy buena participación, equipos en torneos europeos. Y bueno, ahora dejando de lado esto, vamos a Instagram. Es el famoso Kiss Cam y quiere que lo bese, quiere que se besen, pero ya estaba, ya estaba este hombre. Dice, es mi hermana, ¿cómo le voy a besar? ¿Qué importa, señor Becerra? Pues un beso a la hermana, no pasaba nada. Un besito en la mejilla no tiene nada de malo. De lengua también. Amor fraternal. Oye, Toño, ¿qué te pareció la recomendación del Dr. Chunga? Ah, muy buena. Es excelente el Dr. Chunga. Y esto, pues muchas gracias a Trino Camacho, que tiene una estrategia, una colaboración con el Chunga, con el Wiri Wiri, con Ponchito, que usted puede ver en la cuenta de Twitter, arroba Trino Monero. Y también aquí en Capital 21, cada vez que haya una, pues la vamos a transmitir. Y es momento de despedirnos, pero antes le invitamos a que siga con nosotros, que es en casa, inicia la película. ¿Cuál? El 3 de Copa, situada en la intervención francesa, en el siglo XIX. Imperdible. No se pierda la película, que tenga buenas noches. Buenas noches, Toño. Buenas noches, señor Becerra. Ahí nos vemos. Ya está informado. Adiós. Adiós. Sistema Público de Radio. Radiodifusión de la Ciudad de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público.